En los próximos días, cerca de 4.000 maestros jubilados comenzarán a recibir pagos del plan de retiro complementario ascendentes a unos 1.200 millones en un proceso que podría concluir en seis meses, anunció este miércoles el director del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, Yuri Rodríguez Santos. El anuncio fue hecho durante el acto de entrega del plan de retiro complementario a 189 jubilados del Ministerio de Educación por un monto total de 56.716.000 pesos. Rodríguez dijo que con esta entrega se afianza el proceso de mejoría en este sector.